Fierro Pariente Esa colonia La Lima Me trae recuerdos muy grandes Pues recuerdo a unos amigos Sinceros y a toda madre Él era Lorenzo Astorga También Humberto Alvarado Se salieron de la Lima Era un jueves por la tarde Lorenzo dijo a su madre Pronto voy a regresar Por mí no tenga pendiente San Judas me va a cuidar Y van por la carretera Y les hacen la parada Pero Lorenzo y Humberto Se confiaron demasiado Unos hombres traicioneros Los bajaron esposados Nos llevaron pa' Perico Pa' unas parcilas sacarlos Torturando demasiado Para después de matarlos Era demasiado el miedo Y así lograron matarlos Gritaba el compa Lorenzo Tóqueme compa Alejandro Mi corrido preferido Sierra de Badiraguato De ese apuro De ese apuro pa' adelante Y no se agüite Compa Chama Ahí le va mi compa Humberto Este corrido del cóndor El que tanto le gustaba Cuando en vida se encontraba Rodeado de sus amigos Que siempre lo acompañaba Andan graslando los buitres De seguro ulieron sangre Quieren atrapar al cóndor Y no hayan como llegarle Ya me despido Cantando Y no los vayan A olvidar